Inmigrante de Aguazú, desde adentro, es una obra escénica multidisciplinaria que se desarrolla a partir de la reflexión de que todos somos migrantes, a partir de historias de inmigrantes y a partir del planteamiento de relecturas respecto a la migración como algo continuo en la vida, y no como algo ajeno, ni exclusivamente geográfico. Inmigrante es una recopilación de cuatro años de investigación, de viajes, de encuentros en esos viajes, de historias captadas y escuchadas en ese viaje, y también vivencias mías como inmigrante en ese plan, en ese plan trazado a partir de un encuentro con una inmigrante en cierto punto geográfico del mundo y específicamente en una plantación de arándanos. A partir de ese encuentro es que se escribe la historia y se va tejiendo con cada historia que se va sumando y con cada aporte que cada persona va dando a la obra, con sus propias experiencias de ser migrantes. Esperamos que el público, como cualquier observador desde afuera o a través de las redes o desde donde le toque, se descubra migrante. Y nuestro trabajo con la obra es justamente eso, buscar sensibilizar a partir de esa conciencia del sentirnos cada uno migrante y por ende un abrazo a ese otro extranjero o ajeno o extraño que viene a nuestro país o a un lugar donde estamos viviendo. La obra se estrena en una versión caja negra en el Teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés el 29 de septiembre con dos funciones, 19 horas y 21 horas. Luego la obra migrará a los espacios del sitio de memoria y centro cultural 1A, ex-coaholaños, con dos funciones itinerantes el sábado 7 y el domingo 8 de octubre a las 19 horas. Las entradas pueden ser adquiridas desde el link de WhatsApp que se encuentra en el perfil de la página de Instagram, inmigrant-danza-py. Ahí mismo se encuentra el link de WhatsApp que te direcciona directamente con la persona encargada de la venta de entradas, 70 mil guaraníes de entradas generales. En el perfil de la página de Instagram, inmigrant-danza-py.